Vamos a testear el método getAll. El método getAll es clave en la arquitectura de estos repositoris porque es un método implementado, pero si yo sigo lo que dice el interfaz, hay muchos métodos default en la interfaz que están dependiendo de la implementación de getAll. Bien. TestRepositori y el testeo, si está todo bien, no es muy difícil. cr.getAll, de hecho es el mismo testeo que antes. La verdad que en el testRepositoriJDBC la idea es que yo solo cambio esto y el resto del testeo debería seguir andando porque son los mismos métodos. CursoRepositori.getAll.foreach Recorremos e imprimimos la lista. Vamos. Bueno, hubo una exception. Si algo no gustó, vamos a revisar a no perder. La calma. Siempre que ocurren estos errores que nos insultan en tres idiomas, vamos a ir siguiendo el código hasta encontrar la primera línea de nuestro curso. En primer lugar, dio de alta el curso 16. Eso ya es bueno. El curso de Python 16. Esto funcionó. El error se produjo más abajo. Es decir, llegamos a esta línea. Evidentemente, el error está acá. Pero vamos a seguir un poco. Falló la inicialización o ROLL. concretamente con el atributo alumno collection que no pudo ser inicializado miremos, miremos, miremos un poquito miremos y busquemos una línea de nuestro código la primera que sea de nuestro código porque todo esto son clases de Java o de Ivernet y me encuentro acá acá, en la línea 145 que no pudo imprimir esto es gracioso llamó acá alumno collection y no lo pudo imprimir porque quedó nulo bueno, hagamos una cosa no me interesa mostrar a mí este atributo es más, por mí hasta lo borraría este atributo no me interesa tener cargada la colección de alumnos está en un modo LASI en un modo liviano y este método es como que es Iger porque pide ir a buscar los alumnos pero yo estoy trabajando con los cursos los alumnos no existen en mi base todavía lo borré vamos de nuevo bien, ahí va son 15 segundos cada vez que ejecuta por el Maven que tarda en hacer la compilación muy bien ahí logré toda mi lista de cursos solo modifique en la entidad curso el método toString saqué ese atributo que era la lista de cursos no me interesa no está inicializada ni siquiera no la puedo mostrar ni imprimir y ahí tengo toda la lista de cursos ahora voy a pedir los cursos de Java o Javascript para probar el repositorio CR.getLikeTitulo ja punto forEach acá ya no es Ibernet es la misma interfaz con los métodos default que están trabajando si quiero lo implemento en Ibernet bueno está ejecutando y me va a mostrar los cursos J aunque yo quería JAP pero bueno será en la próxima ejecución me mostró Java Javascript jardinería ahora JAP me va a mostrar Java y Javascript y vuelvo a ejecutar bien y ahí me mostró Java Javascript perfecto quiero borrar el curso 12 no sé cuál es el curso 12 pero lo quiero borrar si CR.remove CR.getById 12 ya que estamos el curso 13 CR.getById 13 le quiero hacer un update para probar si funciona if curso no igual a null voy a update este curso lo voy a hacer que sea de .net por ejemplo con el profesor pedro pedro cr.update curso lo actualizo y vamos a ver en la próxima ejecución si borré el curso 12 y si actualice el curso 13 está ejecutando y lanzó un exception en alguna parte si a no perder la calma dio de alta el curso 20 fue el insert si y ahora fuimos a buscar un curso si y me lanzó un exception fui a buscar el curso 12 si porque acá está la consulta del select y el curso 12 me lanzó un exception a ver si encontramos la línea parece ser que es esta la primera línea nuestra acá en remove remove curso si bien porque no le esperaba existe el curso 12 o lo borré antiguamente vamos a investigar un poquito la base de datos y lo que yo quiero hacer es posible capaz que lo borré en otro momento vamos a revisar si existe bueno el curso 12 existe hagamos una cosa revisemos que me devuelve get by id si o sea voy a hacer esto south cr recursosrepository punto get by id 12 para que para ver si me devuelvo un curso válido ejecuto capaz que no está funcionando bien capaz que tiene algún problema ejecuto ejecuto y busquemos yo veo que me devuelve un curso estamos haciendo las cosas bien si inicio la transacción remove comiteo cierro bueno suele pasar este tipo de accidentes vamos a investigar bueno que pasa vamos a ir al método remove si en curso repositorio me llevo un ratito estudiar el problema curso puede ocurrir que tenga dependencias si no tiene una clave foránea pero puede tener alguna dependencia este objeto curso que está acá no es exactamente el mismo que está en la base de datos si fue recuperado y puede tener también algunas diferencias en la lista de alumnos que posee el método remove es bastante sencillo nosotros ejecutamos test jpa hicimos un remove y funcionó si pero usamos ibernet para recuperar el objeto curso y lo borramos nosotros si estamos borrando un objeto curso que inicialmente fue recuperado con ibernet pero cuidado que el método getById que me devuelve el objeto curso usa apistream para evitar estos problemas vamos a acudir al método merge vamos a mergear le vamos a pedir que considere el objeto curso el mismo o con el mismo estado que está en la base de datos ahora voy a ejecutar test repositor y mi intención era borrar el curso 12 lo voy a ejecutar bien ahí terminó dio todo el listado el curso 12 ya no existe si vuelvo a ejecutar tengo un problema porque no encuentra el curso 12 y me lanza un exception de no se ha podido recuperar registro o algo parecido ahí está vemos que tengo la excepción si y que dice la excepción si algo de no se pudo recuperar si pero es producto de que ya fue borrado si yo cambio el número vuelve a funcionar si acá son todos los valores nulos si no pudo si borrar el elemento perfecto pero el método remove ya funcionó porque borré el número 12 voy a comentariar si necesitaría en realidad armar un if si esto es un objeto distinto de nulo y tiene un id válido pero no lo quise hacer lo escribí inline si para evitar ese problema cuando un registro ya fue borrado bueno el curso 13 lo quiero pasar a este lenguaje con este profesor vamos a probar si funcionó si funciona el update una excepción si lo mismo el mismo problema parece ser vamos a aplicar el método merge en el repositorio en el área de update y vamos a probar ahora el update si logramos cambiar este curso de título y de profesor bien funcionó sin errores 20 segundos un tiempo terrible pero vemos que el curso 13 se tiene como título .net profesor pedro eso significa que está funcionando en el siguiente video vamos a armar el repositorio de alumno que ya con la experiencia del repositorio curso nos va a nos va a resultar más rápido y más fácil aprovechar a nivel y más fácil y más fácil e y más fácil de alumno